...y sobre todo en su experiencia como exiliado y como propio negociado. Él en su biografía, literalmente desenfocado, marca ese subrayo, ese error que se cometió en la Europa de entonces al recordar cómo él retrata a los exiliados españoles en 1939, se estaba abandonando España y cómo esas imágenes que se publicaron en todo el mundo pasaron esa partididad para muchas personas y luego se volvieron a repetir esas mismas gentes en otras carreteras, huyendo de esa persecución fascista. Creemos que es una reflexión de plena actualidad, porque hoy yo creo que nuestra adocenada social europea nos creemos a salvo y que esa nueva persecución o ese huir de la desigualdad económica que se oculta en muchos países o en las terribles de tierras que hay en el borde del terreno, se puede producir aquí o en cualquier momento. Y bueno, ese es un poco el germen del que nace toda esta exposición. Gracias. Gracias. Gracias.